Una carrera contra el tiempo para encontrar los restos de víctimas del volcán de fuego de Guatemala, que devastó el poblado de San Miguel Los Lotes el pasado 3 de junio de 2018 y dejó 202 muertos y 229 desaparecidos. El lodo incandescente que se acompañó de rocas y árboles continúa encima del pueblo, ahora desolado, salvo en la avenida principal y en las secciones donde trabaja la Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG y donde pasan los camiones y maquinaria del gobierno que extrae la tierra. Ahí, donde trabajan las excavadoras, hay sobrevivientes que afilan la mirada para rescatar las últimas osamentas posibles de sus familiares o las de sus vecinos, desde que el pasado mes de agosto la FAFG inauguró la búsqueda de restos de personas que yacen debajo de la tierra en el lugar y cuyo proyecto concluirá el próximo 16 de diciembre. Menos de un mes para que finalicen las tareas que comienzan a las 6 de la mañana y concluyen a las 4 de la tarde, previo a que se ponga el sol los 7 días de la semana y que hasta la fecha han rescatado 17 osamentas.